Yo tengo un problema de chiquitico, que sigo en la línea y aunque venga estrés no me quito. No sé si tú me entiendes, no sé si me explico, por eso que el body siempre dice grito, dinero no cumple al respeto. Hay balas que cruzan el chaleco, que yo no soy tú y lo que manda, ando solito y sin banda me monto, me bajo y le meto, yo me bajo y le meto. They got it, got it, blinchi, blinchi. Suena blinchi. Come tight. Con la línea no, me sigue mi abuela que ahí no se voy a carado. También dijo mi último y único jefe cuando hice mi primer trabajo. Cuando vieron que cogí el atajo, que de la cima yo no me bajo, la buena mayonesa nunca viene por más la que la abuela hace con ajo. Vendemos, cobramos y después nos lo vacilamos. Despierto, temprano, todo humilde y yo metiendo mano. Sumamos y multiplicamos porque siempre me implica la mano. Dividimos y retamos. Dinero no compra el respeto. Hay balas que cruzan el chaleco, que yo no soy tú y lo que manda, ando solito y sin banda me monto, me bajo y le meto, yo me bajo y le meto. No le indica la sativa, sativa. Yo nada más sigo al que me siga, al que me siga. A mí solo me puede jugar desde arriba, desde arriba. Una cosa es pegarse, otra mata en la liga, mata en la liga. Estaba con la mano, sombrero de guano. La pinta te dice de arriba el cubano. Te pegué mucho que saca la mano. Y pa' como ellos vaso guano. Vinimos abajo y pa' arriba es que vamos. Funcionaron el traje, pa' que hicimos y ya coronamos. Vendemos, cobramos y después nos lo vacilamos. Despierto, temprano, todo humilde y yo metiendo mano. Sombramos y multiplicamos porque siempre me pica la mano. Ni dividimos ni restamos. Dinero no compra el respeto. Hay balas que cruzan el chaleco. Hay cales, bo. Que yo no soy de los que manda. Ando solito y sin banda. Me monto, me bajo y le meto. Yo me bajo y le meto. Dinero no compra el respeto. Dinero no compra el respeto. Hay balas que cruzan el chaleco. Hay balas que cruzan el chaleco. Que yo no soy de los que manda. Ando solito y sin banda. Me monto, me bajo y le meto. Ejado en la viola.